Para Alicia y para mí, es una gran alegría estar compartiendo con ustedes esta 54ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Y tal cual Silvio lo señalaba recién, estamos trayéndole hoy algo que esta municipalidad necesitaba, un camión volcador Iveco 0 kilómetro que vale 412.600 pesos y cuya llave en este momento yo le entrego para que pueda disponer de él. De la misma manera, traemos una colaboración no reintegrable para la realización de esta hermosa y tan tradicional Fiesta Provincial del Trigo, que consiste en un cheque de 40.000 pesos que también le hago entrega. Como una manera de colaborar con lo que es un orgullo para todos ustedes y un orgullo para nuestra querida provincia de Córdoba. Quiero felicitarlos por lo hermosa que está Villa Huidobro. Recién cuando entraba, pude ver y apreciar lo hermosa que está la Iglesia. Querido cura párroco, la verdad está muy linda y me alegro muchísimo que cuando fui gobernador la vez anterior, mi querido amigo el Obispo, Monseñor Stafolani, me pidió muy especialmente que colaboráramos con la reconstrucción de la Iglesia. Y verla así tan hermosa y tan bonita, presidiendo prácticamente toda la localidad, es una alegría para todos nosotros. Y lo felicitamos y nos felicitamos por tener una Iglesia tan hermosa. Quiero al mismo tiempo decirles, queridos vecinos, que estamos con el señor Intendente trabajando para determinar ya lo que van a ser los planos del futuro nuevo hospital de Villa Huidobro, que es nuestro compromiso y que vamos a comenzar a construir Dios mediante en el transcurso de este año que acabamos de iniciar. Y de la misma manera, quiero decirles que así como han comenzado ya algunos trabajos en banquinas y de eliminación de baches sobre el tramo Huincarrenancó-Villa Huidobro, Huincarrenancó-Villa Huidobro-Huincarrenancó de la ruta provincial número 26, el día 15 de enero está previsto que la empresa adjudicataria comience a reafaltar totalmente este tramo que era también un compromiso que habíamos asumido con todos ustedes. De la misma manera, otro tramo importante de la ruta 26 comienza en el mes de febrero, que va a significar continuar desde Italo hacia Buchardo y de Buchardo hasta el límite con la provincia de Buenos Aires. Otro anhelo de la región que vamos a cumplir en el transcurso de los próximos 18 meses. Quiero decirles también que el tramo de repavimentación entre Huidobro y Huincar está previsto en un plazo de 8 a 12 meses a partir ahora del 15 de enero de este año que acabamos de comenzar. Creo que son todas obras que hacen al desarrollo de toda esta región de nuestra Córdoba que tanto valoramos por su espíritu de sacrificio y de trabajo. Hace poquito el clima nos jugó una mala pasada y debimos sufrir inclemencias graves a raíz de la tempestad. Sin embargo, reaccionamos todos juntos. Y de mi gobierno vinieron todos los ministros para estar a la par de nuestros intendentes de la región y tratar de alguna manera, junto a nuestros legisladores y a todos los que trabajamos en la comunidad, de sobreponernos del mal trago que debimos pasar por estas circunstancias climáticas. Pero esto simboliza la voluntad de paz y de progreso que tienen las familias cañadenses y toda la región. Y quiero simplemente decirles que seguimos estando comprometidos con todo lo que es el complejo industrial alimenticio de nuestra provincia. Cuando al campo le va bien, a la patria le va bien y a Córdoba le va bien. Quien no entienda que esto es así se ha quedado en otras épocas y realmente no nos hace bien que se piense de manera distinta. Cuando el campo estuvo en riesgo, allá en ocasión de la resolución 125, y muchos no sabían qué posición adoptar, yo recuerdo que ya no era gobernador de Córdoba, estaba el gobernador Schiaretti, pero muchos intendentes me consultaban y me decían qué hacemos. Mi respuesta era una sola. ¿A dónde está la gente que a ustedes los eligió? En las rutas, tratando de que no se lleve adelante una política equivocada. ¿Y cuál era mi respuesta entonces? Ustedes deben estar al lado de la gente, defendiendo la riqueza de Córdoba, que viene de la actividad agropecuaria y de todo el complejo industrial alimenticio que gracias a Dios, entre todos, hemos ido construyendo. Y así seguiremos siempre, poniendo siempre de pie a nuestra Córdoba y defendiéndola. Nosotros lo dijimos y nos mantenemos en lo que dijimos, no peleamos por pelear, peleamos defendiendo los derechos de nuestra provincia cuando hace falta y cuando el diálogo no da frutos. Y eso es lo que seguiremos haciendo en defensa de toda la gente de trabajo de nuestra Córdoba, porque lo que nosotros queremos es vivir en paz y que nos dejen progresar. Y sé que es exactamente lo mismo que piensa cada uno de ustedes, de la gente de campo, de los comerciantes, de los profesionales, de los docentes, de los industriales, de todos aquellos que se levantan temprano y que se acuestan tarde poniendo lo mejor de sí para que todo el progreso llegue a este rincón de nuestra querida provincia de Córdoba. Quiero dejar formalmente inaugurada esta 54ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo, agradeciéndoles que nos hayan invitado a participar y diciéndoles que para Alicia y para mí es un gran honor estar esta noche aquí con ustedes en Villa Huidoro. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.